La medida cautelar de los alcaldes interpuso contra decretos que ya no están vigentes porque fueron reformados por decretos posteriores que modifican la franja horaria, así lo indicaron las autoridades de gobierno, por lo que indican que, como las medidas sanitarias cambian de manera mensual, quincenal o semanal según el comportamiento epidemiológico del COVID-19, asimismo se han emitido una gran cantidad de decretos para materializar esas medidas. La restricción vehicular se ha modificado en múltiples ocasiones por medio de reformas a los decretos correspondientes, aplicando medidas concretas de horarios o placas por fechas determinadas. La pandemia no ha acabado, ni en Costa Rica ni en el mundo. Todo lo contrario, estamos viendo cómo en Europa y en Estados Unidos y en otros países hay segundas oleadas mucho más fuertes que la primera. Nosotros necesitamos seguir defendiendo la salud y la vida de los costarricenses. En ese sentido, la restricción vehicular sanitaria es una herramienta crucial para las autoridades sanitarias a fin de evitar que haya más contagios y que se sobrepase la capacidad hospitalaria, lo cual nos costaría muchísimas vidas, lo cual nadie quiere. Por eso es que el gobierno ha defendido la restricción vehicular sanitaria. Pero además, es importante aclarar que la orden del juez que suspendió dos decretos son decretos viejos, no son en los que se basa actualmente la restricción vehicular sanitaria. Los decretos suspendidos, el 42.524 y el 42.525, son ambos del 9 de agosto. Pero las reglas actuales son del 27 de agosto. Son decretos posteriores que modificaron esos decretos y los cuales están vigentes. Por eso hemos hecho un llamado, tanto para defender la salud como en aplicación de las reglas, que se respete la restricción vehicular sanitaria y se eviten multas. Explican que la medida cautelar otorgada por el juez se dirigió contra los decretos 42.524 MOP-S y 42.525 MOP-S, ambos del 9 de agosto de 2020 y así lo dice taxativamente con el por tanto de su resolución original, que es la 552-2020 de las 13 horas 50 minutos del 3 de noviembre. Y con esa sentencia 552-2020 bis de las 11.39 minutos del 6 de noviembre de 2020 en el punto 1 del considerando 2, el juez rechazó la pretensión de las demandantes solicitud de aclaración para que ampliase la medida cautelar contra otros decretos que rigen la materia. De hecho, en el SINAB, solo los decretos ya mencionados tienen anotación. De modo tal que indican que respetan plenamente la decisión del juez, pero esta se suscribe solo a los decretos anteriores, que como ha dicho, no son los que se basan en la restricción sanitaria vehicular que actualmente se está aplicando. Por eso mismo es que la restricción vehicular se encuentra plenamente vigente. Recuerdan que dicha medida contempla 18 excepciones para la movilización de las personas en casos debidamente justificados. En presidencia dicen que es importante enfatizar en que la restricción vehicular está en pie, porque nunca se cuestionó el decreto madre de restricción vehicular sanitaria. Tampoco se impugnó la reforma con las medidas actuales. La resolución del juez fue apelada por la Procuraduría General de la República y esperamos que esa apelación se resuelva pronto por la gran importancia que tiene esta materia para la salud pública. Nos sorprende que incluso en estos momentos haya personas que empiecen a hablar de impugnar incluso el decreto de emergencia por la pandemia. De vuelta, la pandemia no ha acabado, la pandemia todavía le faltan muchos meses. Tenemos que proteger la salud y la vida de las personas y se necesitan actitudes responsables para poder enfrentar este grave desafío. Precisan que la restricción vehicular sanitaria es una de las herramientas más importantes para combatir una pandemia que no se ha acabado.